Bueno, mi nombre es Silvana Sibiero, soy del área de comunicación institucional de CONICET Nordeste y bueno, en esta oportunidad venimos a acompañar esta actividad que consideramos muy importante y también es parte de las políticas que percibe el programa VOCAR, que es el programa de vocaciones científicas y de cultura científica del CONICET, un programa que busca también promover en los jóvenes y estimular las vocaciones científicas y hacerles entender también, como es un poco el objetivo que percibe este tipo de actividades, que dentro de sus profesiones pueden vincularse al área de la investigación y que pueden también ir pensando ya, desde una vez inserto en el sistema académico, en vincular sus carreras a lo que es el campo de la investigación, teniendo en cuenta también que dentro de lo que es el Nordeste, que es nuestra área de acción, hay muchos campos que todavía no han sido cubiertos, por eso también en esta oportunidad hemos convocado a diferentes investigadores y algunos becarios de nuestra institución para que puedan contar acerca de esta experiencia y de cómo ellos también identificaron que podían dedicarse a la investigación dentro de su profesión. Estamos hoy en la Universidad de la Cuenca del Plata presentando un evento que organizamos junto al CONICET, al CST Nordeste, para incentivar el desarrollo de vocaciones científicas en los alumnos y docentes de la Universidad de la Cuenca del Plata. Esta jornada tiene como finalidad, justamente, promover la investigación y comunicar a futuros investigadores y becarios las condiciones que ofrece el CONICET para investigar. Hoy estamos acá, nos acompañan investigadoras de la Universidad de la Cuenca del Plata, la doctora Laura Oro, Fernanda Gravá y Karina Hendry, que les van a contar un poco de qué se tratan las jornadas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Para nosotros es una alegría poder compartir con alumnos y exalumnos un poco de lo que venimos haciendo en lo que es la carrera de la investigación científica, cada uno desde sus diferentes disciplinas. Y, como decía Martina, la intención es justamente incentivar a los chicos a descubrir las potencialidades que hay dentro de la investigación científica en cada una de las áreas disciplinares. Y, bueno, si logramos despertar el interés en los chicos, creo que nuestro objetivo va a estar cumplido. Bueno, como recién dijeron aquí, para mí es un honor estar aquí presente y, la verdad, celebro estos encuentros entre CONICET y la Universidad de la Cuenca del Plata para poder transmitir a alumnos y al público en general de qué se trata la investigación científica y, en cierto modo, en la medida de lo posible, poder despertar vocaciones o despertar interés sobre un área que, por lo menos hablando de la carrera de Derecho, que mi título de grado no está lo suficientemente explorada ni explotada. Entonces, que se generen estos ámbitos para poder discutir o comentar estas cuestiones y me parece sumamente interesante para que la investigación también acceda a un área tan importante para la sociedad como la de Derecho. Esta, como venían diciendo, es una muy linda oportunidad tanto para docentes como para alumnos. Es un área muy interesante, con muchos desafíos, pero también con muchas gratificaciones y queremos animar a todas las personas para que puedan acercarse con su interés para escuchar un poquito más acerca del mundo de la investigación. Muchas gracias por su presencia y les invitamos a compartir este evento a nosotros.